El Dr. Sanjay Purkayas ha sido cirujano durante más de una década. La cirugía es una especialidad que se aprende mejor con la práctica. Pero estos días, debido a la falta de tiempo y recursos, no todos los estudiantes tienen la posibilidad de practicar con pacientes reales. Para superar el obstáculo, Sanjay y otros tres cirujanos recurrieron a la tecnología. Lo que queríamos hacer era llevar a otro nivel la cirugía en dispositivos móviles y mostrarla de una forma interactiva y visualmente estimulante, así la gente puede beneficiarse del aprendizaje. Encontramos que si había una aplicación que la gente pudiera usar para practicar antes de entrar a la sala de operaciones, les daría un entrenamiento de mayor calidad una vez allí. Disponible de forma gratuita la aplicación cirugía táctil, se puede obtener en una variedad de dispositivos desde cualquier parte del mundo y ha sido descargada más de 80.000 veces en menos de seis meses. Esta aplicación es muy útil para los cirujanos en formación. Este año, antes de mis exámenes finales, la he utilizado para ensayar diversos procedimientos y obtuve buenos comentarios de los examinadores sobre mi conocimiento práctico. El quirófano siempre será un lugar de temer para los pacientes y nada puede reemplazar la práctica con pacientes reales. Pero esta aplicación igual resulta valiosa para los futuros cirujanos.